La huelga es total. En costa, sierra y selva. La huelga es total. La huelga indefinida es la que acatan los trabajadores de la Zunafil, quienes exigen a este organismo reconozca sus derechos laborales. La situación de estos trabajadores aseguran es precaria y no estarían cumpliendo con las normas laborales. Paradójicamente es la Zunafil la encargada de hacer cumplir las normas en esta materia. Nosotros lo que estamos pidiendo fundamentalmente son con respecto a las condiciones de trabajo para los inspectores a nivel nacional, lo que corresponde a condiciones laborales, lo que corresponde a movilidad, lo que corresponde también a los convenios colectivos que no se vienen cumpliendo. La medida de fuerzas inició el 23 de mayo y se realiza a nivel nacional. Los manifestantes aseguran que no cuentan con elementos mínimos para realizar su labor. Por ejemplo, un ejemplo fundamental, todo inspector de trabajo debe tener sus equipos de protección personal. En la región, 12 trabajadores adscritos a la Zunafil y 4 reubicados en la Gerencia Regional de Trabajo han paralizado sus labores. A nivel nacional, más de 200 trabajadores afiliados al sindicato de la Zunafil han dejado de laborar. Sí, nosotros lo que planteamos es que haya la decisión política por parte del superintendente, el señor Benítez, así como del ministro, y también por parte de las autoridades de economía, del Ministerio de Economía, para que puedan atender estos reclamos. En la base regional de la Zunafil en la Libertad, la paralización es total. 16 trabajadores han dejado de realizar su labor exigiendo reivindicaciones laborales. Con esto, además, se ha dejado de realizar entre 4 y 3 fiscalizaciones laborales diarias, lo que supone un grave problema para el sector laboral. Con las imágenes de Daniel Hidalgo, informa Andrés Vargas, UCB Noticias.